Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. La próxima media hora les presentaremos la historia de Beatriz Adriana, una cantante que ha probado las mieles del éxito, pero que de hoy en adelante, de por vida, llevará la agonía en su canto. El secuestro y la inexplicable muerte de su hijo Leonardo le han dejado una herida muy profunda. Este es un desgarrador relato que sin duda los dejará con un nudo en la garganta. Bienvenidos. Beatriz Adriana nace un 5 de marzo de 1958 en Tijuana, Baja California. A muy corta edad, la séptima hija de Aida de Saracho y el comerciante Casimiro Flores decide su vocación. A los cuatro años de edad, inicia su carrera como cantante, cuando ante la incredulidad de su padre recibe su primer contrato. Pues yo iba a nadar siempre a Tijuana, alberca Selbergel con don Lucio Salazar. Este, sus hijos eran nuestros amigos y a la hora de la tardeada yo me salía del agua y les decía, me dejan cantar, me dejan cantar. ¿Y tú qué vas a cantar, niña? ¿Sí? ¿Cuál quieres? Pues el taconazo, echarle un 5 al piano, la que quieran. Entonces les daba mucha risa que yo, bien mojadita, agarra el micrófono y cantaba, entra en la confianza, al bailazo, agarre el bailador, como el piporro, agárrela del brazo. Y la gente le daba mucha gracia, mi papá no sabía que cantaba, ni mi mamá. Y un día me van a contratar a la casa, mi papá se metió un susto porque dijo don Lucio, señor Flores, vengo a contratar a su hija. Y mi papá con seis mujeres, le dijo, ¿a cuál y para qué? A la chiquita, es que ahora que no van a dar, ya la gente piensa que es de la variedad y mucha gente me la pide y vengo a contratarla como artista. Ahí recibí mi primer sueldo de 10 dólares, antes de cumplir los 5 años. Y así, entre clases de natación y contratos para cantar, transcurre su infancia. Pero la inquietud de darse a conocer como artista, hace que Beatriz Adriana siga los consejos de Angélica María. Y en 1970, cuando la intérprete tiene 13 años de edad, viaja a la Ciudad de México para presentarse en cadena nacional en el programa Siempre en Domingo. Y en 1970, 3.000 kilómetros en carretera, viajé con mi madre para hacer una audición con mi padrino Raúl Velasco. Y la señora Fanny Schatz me llevó. Y gracias a Dios, no fueron tres programas, fueron 64 programas consecutivos. Y ya, ya, mis artistas ya no me regresé de la capital. Durante esa época, en la que Beatriz comienza a despuntar como cantante folclórica, jamás imagina que en el primer año de su estancia en México, presenciará un episodio que la enfrentará por primera ocasión con la muerte de un ser querido. Mi mamá tenía asma. Entonces, un día llegó al departamentito donde vivíamos y me dijo, mija, voy a inyectarme aquí a la esquina. Y ya no volvió para ti. Luego vinieron a gritar. Aquí vive una señora que se llama Aida. Estaba mi hermana la mayor, ya había viajado mi hermana la mayor, Judith, con mi hermanito El Bebo, que ahora es licenciado y trabaja en Hacienda. Tenía dos años. Este, fue los primeros que mandó a traer mi madre. Y dijimos que sí, córranle a la farmacia que se está muriendo. Al parecer hubo un shock con las inyecciones y la llevaron de emergencia al sanatorio Durango. Y ella ya casi no respiraba. Se había echado un alupen, que se llama, que es para los bronquios, y le habían puesto una inyección a aminofilín. Entonces, al parecer, eso había hecho una reacción muy fuerte. Y nada más ella, en cuanto se subió al taxi, mi hermana se fue con ella. Yo me quedé con mi hermano de dos años. Ella volteó y me dijo, cuida de tus hermanos. Es como entrecortado, ¿no? Muy agitada. Y ya no la vuelve a ver. Bueno, fue muy duro para mí. Me dijeron que la habían llevado al sanatorio Durango. Y yo me fui a un teléfono público. No teníamos teléfono en la casa. Y pedí el teléfono del hospital. Y di con mi hermana. Entonces le dije, ¿qué pasó? Y yo dije, cuando la tuve en la línea, y ahí me dijo, Yanni, porque así me dicen en la casa, tienes que ser fuerte, mi mamá. Mi mamá está muerta. Y lo que hice fue gritarle a Dios. Le reclamé que, ¿por qué ella? ¿Por qué yo no? Si éramos once. Y nos hacía falta los once. Entonces, desgraciadamente, yo andaba en la calle. Dicen que atravesé avenidas y... Y me fueron a buscar. Y hasta que una vecina me trajo a cachetadas y me desmayé. A los 15 años de edad, la intérprete que continúa con éxito su carrera, contrae matrimonio con Leonardo Martínez. Él era el modelo más cotizado de aquel entonces. Leonardo Martz era su nombre artístico. También era Leonardo Martínez. Entonces, pues yo llegué a una escuincla, pues, ranchera, como siempre he sido, muy abierta, y con una minifanda. Me dijo, mira qué chamurrote. Le dije, este baboso, ¿por qué van siendo así? Le eché bronca, le caí bien por un roncudo. Dijo, esta me gusta. Esta niñita me gusta. Me acaparó, me acaparó, hasta que se casó conmigo. De la unión que dura cinco años, nace su hijo Leonardo, quien la convierte en madre a los 20 años de edad. A partir de ese momento, la vida de Beatriz se transforma. La crianza de su hijo dota su existencia de un nuevo sentido, y aparejada a la experiencia de la maternidad, la intérprete de El Cofrecito, continúa ascendiendo en su carrera, que complementa con la actuación al participar en cintas tan taquilleras como ¿Y tú quién eres? Por mi propia ley, una norteña brava, malditos amapoleros, y me lleva a la tristeza, entre otras. Años más tarde, mientras Beatriz incursiona en la producción de La Coyota, conoce a Marco Antonio Solís, el buqui, quien se convertirá en su segundo marido y en el padre de su segunda hija. La Coyota lo contraté. Todavía los buquis no sacan el disco de mi fantasía, que todas esas canciones de Necesito Una Compañera, él me las hizo a mí. Y pues yo lo apoyé, lo conocí, él no tenía dinero, no tenía fama, pero yo sí, le di mi amor y todo lo demás. El éxito no se hace esperar. Arropada del talento de su compañero sentimental, pronto Beatriz Adriana, se coloca en las principales listas de popularidad. En poco tiempo, la agitada vida de ambos artistas transcurre entre palenques, presentaciones personales, programas de televisión y conciertos dentro y fuera del país. Hasta que después de diez años de compartir su vida con el buqui y procrear a su hija Beatriz, surgen problemas que distancian definitivamente a la pareja. ¿Cuántos años ha sido? Como unos diez, yo creo, pero entre bien y mal, porque después él llegó a tener mucha fama y muchas mujeres y también el mismo problema, pues adelante, realízate. Durante esta etapa de intensa vida artística y emocional en la que Beatriz Adriana trabaja arduamente, no sospecha que la vida le tiene reservada una prueba que la hará renegar de Dios, el asesinato de su hijo Leonardo. Era un muchacho excelente en toda la extensión de la palabra, un caballero. Él, cuando yo llegaba cansada de trabajar y que él a veces me acompañaba o si no se quedaba con la niña a cuidarla porque él era como el papá de ella. Marco, por sus giras, su carrera, pues no podía ir a festivales y mi hijo a todos asistía. La premiaba por sus calificaciones lo que yo no podía hacer como papá y mamá. Si yo llegaba muy cansada, decía, véngase mi reina y me subía a mi cuarto, me acostaba y me decía, ¿qué se te antoja de desayunar o de comerlo? Ahorita te cocino. Y me subía él y la niña en una charola con comida. Y este, si alguna vez no tenía muchacha que me ayudara, no la necesitaba. Él al parejo de mi hija, lavaba los platos, me alzaba mi cuarto, me lavaba mi ropa. Era un gran muchacho. Ni la muerte prematura de su madre, ni los fracasos con sus exparejas marcan tanto a Beatriz Adriana como los hechos que se desarrollan al principio del verano del año 2000. En el mes de julio, Leonardo Martínez Flores, hijo de la cantante, decide viajar a la ciudad de Tijuana. El propósito, investigar a fondo un negocio que le ofrece Aquiles Belgis Hernández, nuevo amigo y futuro socio que desea comprar carros en Estados Unidos para arreglarlos y posteriormente venderlos con la ayuda de Leonardo en México. Venía hacer el presupuesto a Tijuana y a tomarlo como unas vacaciones pero más que nada nomás venía unos días y hasta le agradecí al muchacho este, él estuvo en mi casa gracias porque le das la oportunidad a mi hijo de ser tu socio. Acompañado de Aquiles, Leonardo pasa varios días de vacaciones en Tijuana. Sin embargo, después de unas cuantas semanas el joven comienza a sospechar que el negocio con su amigo no se concretará. El viernes 14 de julio Beatriz Adriana recibe una llamada de la familia Belgis que la aterra haciéndola reaccionar de manera inmediata. Yo estaba en Acosac en mi casa durmiendo cuando suena el teléfono y me habla Temis me dice señora Beatriz Adriana ¿sí? A las 4 de la mañana una cosa así antes de las 4 no sé habla Temis hermano de Aquiles el que era amigo de mi hijo sí es que secuestraron a Aquiles y Leonardo andaba con él entonces pegué un grito ¿cómo? Véngase para Tijuana ahí me puse un pantalón de mezclilla y me fui al aeropuerto. Así Beatriz Adriana toma el primer avión a Tijuana para encarar el secuestro de ambos jóvenes junto a la madre de Aquiles. Al llegar a Tijuana Beatriz Adriana es recibida por la familia Bélgis. Me reciben en el aeropuerto unas personas el Temis y todo y me pasan para Estados Unidos donde se estaba comunicando de su celular Aquiles pidiendo 800 mil dólares y ahí estaba su mamá y un tío de él. Los días siguientes transcurren en Tijuana. Beatriz Adriana se moviliza con amigos y familiares para conseguir el dinero del rescate de su hijo. Sin embargo comienza a sospechar que algo anda mal cuando nota ciertas incongruencias en los familiares de Aquiles. Hasta ese momento y a pesar de no contar con suficiente dinero en efectivo la cantante confía en que los plagiarios esperarán un tiempo razonable para que ella y la familia Bélgis logren reunir los 800 mil dólares del rescate. Nunca imaginé que lo iban a asesinar si secuestraron al hijo de Vicente Fernández y lo tuvieron tres meses. Yo les iba a dar todo, todo, todo. Y es más, si a mí, yo no tenía, si no hubiera completado con lo poquito que yo tenía o lo mucho que yo tuviera en mi oficina, en mi casa, en la oficina, en la cosa, yo no tengo dinero en el banco, Pati. Yo vivo porque de lo que tengo y así trabajo, yo perdí mi capital en el 91 que me enfermé de peritonitis. Mi capital era muy grande, yo lo perdí, pero me quedaron propiedades, de eso iba a echar mano. Al final de todo yo tenía mucho miedo, pero nunca miedo a que lo asesinaran. Yo pensé que me iban a dar tiempo. Estaba feliz porque ya venía dinero que mi familia me estaba mandando de México y estábamos juntando algo, pero no dieron tiempo. Yo tenía fe que no me iban a hacer nada al mío, pues si al hijo de Vicente Fernández tres meses lo tuvieron porque al mío sí, yo les iba a dar todo. De ahí nos fuimos a Tijuana, pero la señora y yo solas a casa de una amiga de mi hijo y de Aquiles. Nunca fue las llamadas en la casa de la señora, siempre en casas ajenas. Durante esos momentos de angustia en los que la cantante trata de reunir la cantidad estipulada por los captores de su hijo, está muy lejos de imaginar que Aquiles Bélgis, el amigo de Leonardo, es su verdadero plagiario. Nunca escuché la voz de Leonardo. fue muy duro porque yo les decía, se los suplico, tengan piedad, yo soy mamá y papá de Leonardo. Aquí estoy yo, yo voy a negociar con ustedes, yo les doy todo. Por favor, por piedad, tengan piedad, yo les suplicaba a Pati, pero no. Gente que no conoce a Dios, que no tiene sentimientos. le ataron sus manitas a mi hijo y me dieron un tiro en su cabeza y me lo tiraron al día donde dicen que tiraban hasta basura el muchacho que ni todas las cualidades del mundo pagaba, que ni todo el oro del mundo, perdón, pagaba tanta cualidad. Le robaron hasta los zapatos. Su cartera, su identificación, aparecieron dos cadáveres y la policía cuando me dijo, señora, vamos a investigar la vida de cada uno de ellos, a lo mejor se puede enterar de cosas que usted no sabía. Le dije, mire, yo meto la mano a la lumbra por mí. Mi hijo era un hijo de familia, era un muchacho bueno, investiguen lo que quieran. Y después me dijeron, señora, efectivamente, su hijo era un muchacho transparente como el agua, hijo de familia, ignoraba todo lo que el otro muchacho hacía. Al parecer, desde los 17 años se empaquetaba marihuana y lo aventaba para Estados Unidos el muchacho. Los asesinos, que ya los tienen completamente identificados, uno era chofer del tal Aquiles y el otro era el amigo. Entonces, dice, su hijo era un hijo de familia de familia como la quería a usted. Él nomás hablaba de usted y de su hermana. Era un muchacho excelente, señora. Y así eran las declaraciones de muchas investigaciones. Dijeron lo que yo les había dicho. Cada quien sabe qué hijo tiene. Y al otro muchacho lo tienen catalogado de monstruo. La mañana del miércoles 19 de julio, Beatriz Adriana está por sufrir el peor de los reveses, cuando a las 7.45 la unidad preventiva 1856 recibe una llamada telefónica sobre dos ejecutados que se encuentran entre escombros de basura. Los cuerpos que aparecen sin zapatos tirados en un lote baldío de la colonia Montebello corresponden a Leonardo Martínez Flores, de 21 años, y Aquiles Bélgis Hernández, de 20 años. Pago muy caro porque parecerlo golpearon. A mi hijo estaba dormido, Pati, en un sueño profundo, pero estaba dormido como un santo. Así me lo dejaron. Y tanto a mi niño nomás con su tiro en su cabeza. me lo quitaron de las manos. Yo les iba a dar todo. Si me hubieran dicho quítate el corazón y ponlo aquí a cambio de la vida de tu hijo, el mismo que me hubiera quitado porque él tenía muchas ilusiones de trabajar, de hacer su carrera, de un día ganar un 5 para darme algo. él tenía ilusiones de casarse, de tener hijos, adoraba a los niños, le gustaban mucho los bebés. Era un muchacho que hablaba de fe, de esperanza, que rezaba conmigo novelas. Era mi mejor amigo, era el hombre de mi casa y me lo quitaron. Ese mismo día, la cantante Beatriz Adriana comparece ante el Ministerio Público del Fuero Común en donde se inicia la investigación correspondiente. Conforme pasan las semanas y los hechos se esclarecen, trasciende que Aquiles Belges debía 600 kilos de marihuana y planea el secuestro de su amigo para pagar la deuda a los narcotraficantes, quienes no esperan el rescate y los liquidan a ambos, sin saber que también ejecutan al hijo de la cantante. Me llevaron al funeral. Me dieron pastillas, me sedaron porque yo quería levantarlo de la caja y decirle a mi hijo vámonos para la casa y tú ni vives aquí porque te van a matar. Estaba dormido y muchos sacerdotes hicieron oración y todo el velorio me durmieron y me estaba volviendo loca. Fue un shock, espantoso, un trauma. Después me lo traje aquí a enterrar y aquí vi muy cerquita del pantrón todos los días voy a verlo. todos los días estoy con él. Lo extraño tanto, es un vacío exagerado el que dejó en mi hogar. Desde la noche a la mañana salí de mi país. Le dieron un manazo a todo lo que yo había construido con mucho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Salí de mi casa de la recámara y así la dejé y ya no hay nada, ni mi organización, no hay nada, ya todos se vendió, se vendió su carro, se vendió mi carro, se vendieron cosas, se vendieron muebles, todo, todo se vendió. y ya no hay nada. A mí me entregaron a mi hijo muerto y su maleta que ahí la tengo en el cuarto sin muebles porque le voy a poner su recámara pensando siempre con la ilusión de que él esté en México estudiando, así voy a vivir porque es muy pesado esto para mí. En el pante Dios lo quería sacar de la caja. Vente mi vida, vente mi cocodio. El viernes 21 de julio a las 13 horas, envuelta en una crisis de llanto, Beatriz Adriana lanza un grito desgarrador en el momento en que el péretro de su hijo desciende ante 70 personas en el panteón de Sun Slope de Corona, California. Una hora y 50 minutos después, todo ha terminado. El péretro gris ha sido cubierto totalmente por la tierra, pero más allá del grito desgarrador de la cantante ante el cuerpo asesinado de su hijo, persiste la aterradora realidad. Una sociedad inmóvil ante el crimen organizado, encarnado en el secuestro y el narcotráfico. Tras la muerte de su hijo, Beatriz Adriana decide cambiar su lugar de residencia a Corona, California en los Estados Unidos. En enero pasado decide retomar su carrera artística y anuncia la formación de la Fundación Leonardo Martínez en honor a su hijo para ayudar a jóvenes hispanos destacados a terminar sus estudios. Mi nombre es Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche y los espero el próximo domingo con una historia más que los dejará con un nudo en la garganta. Muy buenas noches. Mónica Garza, Mónica Garza, Gracias.